Y ya vamos con la primera, Leo. Así es. Golden Boy en conjunto con Canelo Promotions y Cerveza Corona en el centro del ring. Presenta el campeonato mundial del WC. Peso Paja pactado en 12 rounds. Osvaldo Novoa se va a enfrentar a Alcides Martínez. Novoa es el campeón mundial actual de la categoría mínimo o paja. La de los 47, 6, 27. Y Nicolás Hidalgo. La pelea es a 12 vueltas. Contando a la esquina roja. Vistiendo pantaloncillo verde en vivos de color amarillo. Él viene de Managua, Nicaragua. Su peso, 47, 600. Su récord no se ganaba, seis knockouts. Dos perdidas y ocho empates. Él es Alcides Tanquecito Martínez. La presentación para Alcides Martínez, el hombre de Managua, Nicaragua. El Nica que tiene muchos empates en su récord. Ocho, que es una cantidad bastante alta en 23 peleas. Empezando esta noche, 47, 600. Su récord, 13 ganadas, ocho knockouts. Cuatro perdidas y un solo empate. Él es mexicano. Un hombre, Osvaldo Gallito. Novoa. La presentación del campeón mundial Osvaldo Novoa, el hombre que tiene ese título, ese cinturón verde. El de la categoría mínimo 18 peleas para Novoa 23 para el retador Alcides Martínez El hombre de Nicaragua Es la primera vez que Martínez va a pelear A más de 8 asaltos Martín La pelea está programada a 12 Y el campeón ganó su título en China En el año 2013 Convengamos que Hay que recordarle Al que no es tan habitué del boxeo Que la categoría mínimo A la categoría baja Son boxeadores de 47 kilos En este caso dieron ambos lo mismo Sobre la báscula 47-600 Por eso es una categoría Donde no hay muchos boxeadores Donde no hay la misma cantidad Que por ejemplo en Welter, en Super Welter En Mediano Que son boxeadores de alrededor de 65 y 72 kilos Eso es importante Para que lo sepan en su casa Que son boxeadores muy chiquitos Quizás estos boxeadores son de llavero Querido Leo Exactamente y arranca la pelea El campeón El Gallito Pantalón blanco con vivos violetas El restador el nicaragüense Alcides Martínez Pantalón verde con vivos amarillos Ambos guardias diestras En esta noche de boxeo En boxeo por Fox En el título mundial mínimo O paja Está gastando abajo El Gallito Con golpes al cuerpo Buscando Alcides Martínez Toma la iniciativa Toma la iniciativa El campeón del mundo Tirando la derecha arriba Cruzada sobre el rostro Y ahí cruza la mano Y una izquierda potente Que se estrella sobre el rostro Del nicaragüense Retrocede El retador Contra las hogas Comprometida a la izquierda Al rostro Al piso Alcides Martínez La cuenta del árbitro Jerry Cantú Está Martínez Recuperado Parado Contra las cuerdas Levanta la mano Atención Empieza a barrer la escalera Para arriba Alcides Martínez Da el paso atrás Contra las hogas Tira con todo ahora El campeón Que sean chiquitos Que sean chiquitos No significa que no tengan pimienta Así es Y la tiene el campeón Y ya lo han demostrado A ver si esta pelea Termina rápido Se le va encima El gallito Ahora A Martínez Lo lleva contra las hogas De vuelta Atención Los ojos bien abiertos Toca Ahora El campeón del mundo Castiga sobre la zona alta Buscando la definición Ahí está Osvaldo Novoa El hombre que está reinando En la categoría Delfinito López Otro mexicano Que es un emblema Del boxeo 21 defensas De este título Asoma un corte En el párpado derecho O en la ceja Perdón Derecha Del campeón del mundo Me parece que hubo un choque Martín No lo pudimos apreciar Después venimos Y la reiteración Nos clarifica un poco Cual fue el problema Pero hay un corte En la ceja derecha Del campeón del mundo No se apreció No se apreció Un choque de cabeza No se apreció Ni siquiera Algún golpe claro De parte Del nicaragüense Martínez Lo cierto es que Novoa Está tan encarnizado En buscar el knockout En volver a darlo por tierra A Martínez Que arriesga Al piso El campeón No 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 El árbitro dice que hubo un empujón Pero Y ahí si hubo un choque de cabezas Hubo un choque Ahí vi el choque de cabezas De Martínez a Novoa Atención con los choques de cabezas En esta pelea Está cortado el campeón del mundo Tiene ventaja Por una caída De Martínez Tira y tira Ahora el retador Que parecía Que iba a terminar pronto Pero ha demostrado Muchas agallas Se termina el round Están castigándose En el centro del cuadrilátero Mucha más potencia Parece que tuviera El campeón del mundo Cada vez que lo toca A Martínez Le hace sentir las manos Suena la campana De esta primera vuelta Y el comentario Del príncipe Martín Antonio Collier Un primer asalto Más que picante Súper agresivo Por ambas partes Fue Novoa Quien quiso darle La bienvenida A México Al señor Martínez Y por eso salió A buscar el knockout Ahí tratamos de escuchar un poco A ver Nos interesa saber por qué Bien listo, eh, gallo Destuyo ese cabrón Hay confianza Hay confianza en el rincón De Novoa Ya es tuyo Se escuchó clarito Pero lo cierto es que El campeón mundial Está cortado Cruz a la izquierda y derecha Ok Vamos, tranquila Sube la mano Sergio González Ese es el entrenador Y así es cruz a la izquierda Cruz a la izquierda Hay que estar atento Porque también llegó También llegó Martínez Menos Es cierto Menos Mucho menos Ahí veíamos el knockdown Pero ha llegado Pero ha llegado Mucho Ha arriesgado mucho Novoa 10-8 esta primera vuelta Y relata Leo Benatar Gracias Martín Estamos en la segunda vuelta De esta pelea 12 por el campeonato mundial mínimo El campeón El de pantalón blanco Y vos violetas Estamos hablando de Osvaldo Novoa El retador nicaragüense Alcides Martínez Pantalón verde Vivos amarillos Toma la iniciativa Novoa En este momento de combate Parecía que la pelea Terminaba rápido Pero el boxeo Tiene estas cosas La caída de Martínez El corte De Novoa Y ahora el cruce Violento en el centro del ring De ambos boxeadores Están tirando a fondo Martínez Como regala Novoa Novoa que demostró Tener más clase Que demostró ser más Más certero Con los cruces De repente Está regalando Quijada Está regalando guardia Para las contras de Martínez Que de a poco va llegando Que de a poco También se está agrandando Porque lo cierto Que el que sangra Es el campeón del mundo Exactamente Lo que noto Es una diferencia de potencia Eso sí Sin duda A favor del campeón A favor de Novoa Claro Ahí están tirando con todo Contra las cuerdas El retador Se hace duro El combate para él Mete arriba bien La derecha Novoa Ahí abroquela La guardia Se esconde detrás De los guantes Novoa Mete bien los golpes Por dentro Está trabajando La zona baja La zona del hígado A la cabeza Tira Martínez Hay mucho desgaste De parte de ambos boxeadores Hay que ver Qué papel juega Ese en el combate No el tema del cansancio Ahí está retrocediendo Ahora Martínez Va hacia las sogas Lo persigue Novoa Tira arriba El gallito Ahí está Castigando a la zona alta Con golpes curvos Se tiran con todo Cada uno confía En su quijada Atención que puede haber Caída en cualquier momento Está metiendo el gancho Ahora Martínez Retrocede Tira con todo Arriba Intercambia golpes En el centro Quedan trabaditos ahora Bien el gancho abajo Un poquito En el límite Del cinturón Se pide que levante las manos El árbitro El tercer hombre Sobre el ring Jerry Cantú El trabajo De Novoa Es de asfixia Ahí tiró Una buena izquierda Tremenda Sobre el rostro Lo hace retroceder Permanentemente Al retador Tira arriba Novoa Lo espera Martínez El hashtag Es boxeo por Fox Podés escribirnos ahí Está bueno que participen Quedan castigándose En el centro Del cuadrilátero Cuando suena la campana Que termina En el final del segundo salto Comenta Martín Antonio Gossi No se dan tregua Leo Lo cierto es que No se dan tregua Y que Martínez le quiere Intenta faltarle el respeto A Novoa Sin embargo Novoa Es el de los puños pesados Novoa es el que Pega y duele Pega y lastima Es muy buena la cantidad De golpes La cantidad de golpes Que están tirando Ambos boxeadores Mucho para Novoa Mucho para Martínez Es cierto que es más eficaz Novoa Es cierto que tiene más puntería Novoa Pero Martínez también llega Y el boxeo Estimado Leo Benatar Está hecho de sorpresas Y si bien Hoy el invitado A la fiesta es Martínez El Nica El que viene de afuera Puede pasar todavía Cualquier cosa Porque este hombre Está muy vivo Una pelea Que en un comienzo Parecía que Novoa Se iba a llevar Rápido a la casa Termina siendo Hasta el momento Interesante Diez nueve La segunda vuelta Round tres Veinte Diez nueve Dije ¿no? Diez nueve A favor de Novoa Claro Sí, sí, sí Disculpe Me quedé pensando Martínez Mientras nos acompañan Las imágenes De la pelea Entre Novoa y Martínez Que es verdad Lo que decís vos Hay pocos boxeadores En estas categorías Y sobre todo En Argentina Que prácticamente No hay actividad De categoría mínimo En la República Argentina Muchos años Fue campeón Lazarte Sin siquiera pelear Exactamente Es así Es muy cierto Lo que decís No lo quería dejar De mencionar Porque es verdad Es así Y casi no hay actividad En Argentina Es un déficit En el mundo En realidad Claro Son muy pocos países ¿no? Japoneses Castigando Mientras tanto Osvaldo Novoa Y Alcides Martínez En esta pelea Por el título mundial Mínimo Esta categoría Que es de 47 kilos 600 De límite Estamos hablando De que Hay boxeadores De la categoría Pesado Que son dos Que teníamos dos De categoría mínimo Para alcanzar El peso de ellos Ahí está trabajando Con todo Novoa Castiga La zona alta El campeón Del mundo Quedan trabados En el centro Del ring Mete ahora arriba Novoa Trata de estar cerca Martínez De acortar la distancia Ha logrado frenar La persecución De Novoa El árbitro Le llama la atención A Martínez Creo que habló Y el público De pie Por supuesto Alentando al local A Novoa Al mexicano Ahí está tirando Con todo arriba Bien el nicaragüense Por ahora aguantando Sale del asedio Sale de las cuerdas Trabaditos en el centro Bien la izquierda Ahora y arriba A la derecha También Por parte de Novoa Tiene muy buena puntería Novoa Exactamente Ahí está Fíjense Cuando camina Hacia adelante O cuando camina Hacia atrás Martínez Tiene siempre Algún golpe de Novoa Y es una máquina De tirar No para No para Un segundo el gallito Estás castigando Ahora con golpes A la cabeza Lo espera Martínez Lo enfrenta Lo aguanta Está trabajando La zona baja Ahora Vete Viene ahí La derecha Novoa Busca la zona blanda Martínez Para quitarle movilidad Y bien Ahí Novoa Dos golpes Perfectos De derecha Para cerrar Una tercera vuelta Muy favorable Estamos desde México Y el que comenta Martín Antonio Cogli Claro que sí Este es otro 10-9 Más que claro Para Novoa Creo que Pese a que En el primer asalto Hubo una caída Es el asalto Más claro Porque Martínez El nicaragüense Se está quedando Sin combustible Los golpes Es cierto No deja de lanzar golpes Pero cada vez Son con menos precisión Cada vez Esto Esto es culpa De muy buena izquierda De Martínez Pero lo cierto Es que el cansancio Mismo La fatiga Y lo que viene Soportando Por momentos Martínez Hace que La puntería Se vaya Que seguramente La potencia También cese También sea Más débil Es hasta ahora Todo Podemos decir De Martínez Que se lleva También esta tercera vuelta Es 30 A 26 Para quien comenta ¿Verdad? Esto es extraoficial Arranca la cuarta Comenta para Foxes Por el amigo Leo Benatar Arrancó la cuarta vuelta Seguramente Cuando termine esta vuelta Tirar en las tarjetas El consejo Suele hacer esto Así que vamos a estar atentos Es regla Es regla El consejo mundial De Boca Cuatro vueltas Finalizadas O sea Cuando estemos Promediando el quinto asalto Escucharemos La Cuatro Trabaja Novoa En el centro del ring Ahí está Martínez Combinando con izquierda Y con derecha Sobre la cabeza Atención los cruces Porque son muy peligrosos Y como dice Martín Acertadamente Novoa tiene una Puntería Quirúrgica Prácticamente Los golpes Que lanza Entran todos Ahí tiró una izquierda Boleada El campeón Que ha bajado Un poco el ritmo Martínez retrocede Ahora tira una derecha Larga Sobre el rostro Novoa Que queda dibujada En la noche De México Lo persigue Ahora Novoa Martínez Contra las cuerdas El golpe abajo Por parte del retador Pantalón verde Vivos amarillos Para el retador Esta noche Ahí lo busca El campeón del mundo Trata de ponerlo Contra las cuerdas Lo va persiguiendo Lo va corralando Le da cierto lugar Para que se maneje No le cierra los caminos Novoa Quizás esté tomando Un respiro En este pasaje De pelea Martínez No sería nada extraño Que esté cambiando el aire Es muy normal Y es muy común Porque lo que han trabajado Los primeros nueve minutos Ha sido mucho Muy desgastante La pelea para ambos El campeón castigando Con muchísima puntería Sobre todo En la zona de la cabeza La derecha Volcada Curva Entra prácticamente Siempre Martínez No ha podido Bloquear ese golpe En muchas oportunidades Lo va a ir desgastando Seguramente El retador Ahí está retrocediendo Busca las cuerdas Lo invita a pelear Ahora Novoa Para hacer un Entre paréntesis Muy bien curada La herida Del campeón Novoa Quien ha dejado de sangrar Prácticamente de inmediato No es un detalle menor Ha dejado de sangrar Completamente Novoa Ahí lo recuesta Contra las cuerdas Ataca con todo El campeón Busca la definición Siente las manos Martínez Atención Pero intercambia El retador Se presta el golpe Por golpe Por eso se hace buena La pelea Está castigando Ahora Novoa La izquierda De la cabeza De Martínez Va retrocediendo El retador Martínez Que apunta Y busca Quizás no Quizás no sería Un mal momento Para que Tenga un poquito más Haga una pausa ¿Verdad? Novoa Haga un amague Para poder llegar Con más claridad Y no que lleguen ¿Verdad? 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 Aquí cada descubierta Solo Significa que le da Una chance a Martínez De que llegue Con alguno De sus golpes Por eso sería bueno Para Novoa Ya con esta diferencia A su favor Hacer una pausita Hacer un amague Y tratar de terminar La faena Que empezó Allá por la primera vuelta Con un Martínez Por el piso Y realmente Muy malas condiciones Tenemos la tarjeta Nuestra Martín 40 a 35 A favor del campeón Mundial Novoa Amplia ventaja Para el campeón Del mundo Arranca el quinto Capítulo La pelea es a 12 Está en juego El título mundial De la categoría Mínimo Del consejo Mundial de boxeo Está buscando La cabeza ahora Del campeón Martínez Alcides Martínez Puntaciones Hasta el cuarto round Ahí está Juez A 40 a 34 Juez B 40 a 34 Juez C 40 a 34 Todas para el mexicano Bueno O sea Hay un asalto En los que Martínez no cayó Que se lo han dado Perdido 10 a 9 10 a 8 Perdón ¿Será el tercero? O sea por dos puntos Y puede llegar a ser O el segundo Creo que me parece No mentira Miento Tiene razón usted Leo Disculpe El tercero fue Una gran paliza De Novoa Lo dijimos Dijimos Más claro que el primero Exactamente Sí pero Como no hubo caída Me parece correcto 10 por 9 igualmente 10 por 9 Sí creo que 10 por 8 Ya es abusar Bueno 40 a 34 Las tarjetas oficiales Hasta el cuarto asalto Por parte de los 3 jurados Amplia coincidencia Más que nunca Martínez barriendo La escalera para arriba Le va a costar remontar Al retador nicaragüense Un hombre con 23 peleas De las cuales Empató 8 Extrañísimo El récord De este Alcides Martínez Que por primera vez En su carrera Está programado A 12 asaltos Esta noche Cambia mucho Para un boxeador Martín A ver Hacer 8 rounds Y hacer 12 rounds Creo que Lo que realmente Cambia En donde la cabeza Tiene que estar Bien puesta Es cuando vos pasas De pelear A 8 rounds O a 6 O a 10 No importa A cuando pasas A pelear Por un título del mundo Creo que el click Es ese Es pura Es exclusivamente ese Creo que 8 rounds Es de 8 a 12 No va a sentir La diferencia Y menos un boxeador Que ya tiene Una buena cantidad De peleas Una buena cantidad De asaltos Sobre el cuadrilátero También Este Hay que decir Que no tiene Gran cantidad O sea que tiene 50% De las peleas Ganadas por knockout Que tiene 50% De peleas completas O sea Es circunstancial Es circunstancial Sí Creo que El primer click Es que está peleando Por el título del mundo Por el título universal Por lo que todo A lo que todo boxeador Aspira llegar alguna vez Ahí está cruzando Con todo Ahora el campeón Que se le ha reabierto La herida Hay un poco de sangre En la ceja derecha De Novoa Lo persigue Ahora Martínez Por el ring La izquierda Perfecta Fijate el hilo de sangre Martín Otra vez Y lo invita a pelear Novoa Cuando suena la campana Que determina El final del quinto Comenta como siempre Por boxeo Por Fox Martín Antonio Coyi El príncipe de Brans Todo ocurre Todo pasa sobre el quadrilátero Cada vez que Novoa quiere Lo cierto es eso Cada vez que Novoa Tiene ganas De De que la pelea Se vuelva friccionada Se vuelva agresiva Se vuelve a Cerca del knockout Apreta el asedador Y busca Eso es lo cierto También me parece O noto Sobre todo al final Con algunos gestos Como invitándolo a pelear De parte de Novoa Martínez Que creo que hay un dejo De frustración Por como salió el combate Quizás ya para esta altura Le imaginaba estar duchándose En el camarín Y me parece Que pasa por ahí Que siente un poquito De frustración Porque no puede Terminar De ganarle De poner knockout A Martínez Y me parece Que se está frustrando Leo Atención entonces Arranca el sexto Ahí va el campeón del mundo Pantalón blanco Vivos violetas Enfrentando Alcides Martínez Bien la derecha Lo toma justo Martínez Que ha demostrado tener Mandíbula fuerte A pesar de la caída Ha recibido muchos golpes Claros y concretos Y sin embargo Sigue en pelea El boxeador de Managua Le chocaron las cabezas Levemente Empieza a intercambiar El campeón con todo Le gusta el golpe por golpe Al campeón del mundo Se prende con todo En la corta distancia Está parado En el centro del ring Rotando la cintura Estamos hablando Del campeón mundial Osvaldo Novoa El mexicano Para el árbitro Con mucho trabajo Esta noche El amigo Jerry Cantú Ayamaga Quedan en el aire Dibujados algunos golpes Está intercambiando Ahora golpes El campeón Los tres o cuatro golpes Atención que no es Para Martínez negocio Ir a buscarlo A Novoa Novoa lo recibe bien Trabaja bien De contragolpes Buen contragolpeador Una vez más Se fastidia A Novoa Cuando Martínez no entra En la pelea Que él quiere Ahí está Buscando Cruza El retador La izquierda Le sigue llamando La atención El árbitro Por la cabeza Derrita larga De Novoa Recostado Contra las cuerdas El retador Va y lo tiene Martínez Se recosta Contra las hojas Tira arriba El campeón del mundo Para ese sentido Martínez Ahí retrocede Se da cuenta Novoa Y atención Que hay un minuto Todavía Queda un minuto Todavía En este sexto Capítulo Es el final De la mitad Del combate Ahí está Martínez Bailoteando Trata de sobrevivir A este momento Dramático El nicaragüense Mete el gancho Por dentro Novoa Se le va encima Lo persigue Incesantemente Guardas para el retador Hace cintura Evita la derecha Volada Lo persigue Ahora el campeón Campeón que ganó Su título en China Un escenario Para el boxeo Exótico Hasta el momento Sí pero Pero justamente No no Pero justamente Lo que decíamos hoy Donde La categoría mínima Anda Y hay mucho Mucho Mucha competencia Recostado Contra las cuerdas Martínez Le ha costado Este sexto capítulo Ahí están tirando Con todo En estos últimos segundos Quedan trabados En el centro Cuando suena la campana Final del sexto Comenta Por boxeo Por Fox Martín Antonio Coggi Ay 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 Leo Ay 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 Porque Acá es donde empezamos A pensar Cuanto más va a aguantar Martínez Lo cierto es que Está recibiendo golpes Realmente Muy duros Lo cierto es que Da la sensación O daría la sensación De que el gallito Novoa Está tirando Todos los golpes Para ponerlo Knockout A Martínez Y no lo logra Pero tampoco Martínez Está siendo Agresivo Con Novoa Creo que Martínez Está sobreviviendo En el cuadrilato Si bien Fíjese Lanza Tira Busca Es inofensivo Para el campeón del mundo Es algo que Se hace Muy difícil Y acá es también Cuando empezamos a pensar Ya van seis vueltas Falta Recién acaba de terminar La primera mitad De combate Hay que empezar a pensar En la protección Del boxeador En lo que realmente Puede dar Si realmente puede dar Vuelta a este combate Si vale la pena Todavía Seguir recibiendo Este castigo Veremos Veremos Como Como se comporta El rincón Con respecto a esto Y que pasa también Con Martínez Hasta cuando Le dura el combustible Si no Y si lo dejan Por qué lo dejan No Donde ven que tiene chance De poder Remontar esta pelea Y está Lo que hay que decir Lo positivo Es que lanza golpes Eso es un No es que se queda paralizado Está lanzando golpes Martínez Constantemente Eso es lo cierto Y por otro lado También hay que decir Que los golpes Que lanza Martínez No descuidan Para nada Estamos en boxeo Por Fox En esta casta De campeones En el centro De espectáculos La Roca En Pachuca En México Con esta pelea Por el título mundial Osvaldo Novoa Y Alcides Martínez Ahí está avanzando El campeón Primer plano Para él Juega con la izquierda Han bajado el ritmo Considerablemente En este séptimo capítulo Trabaja abajo Ahora Martínez Bien Intercambiando golpes El campeón del mundo Cuatro golpes seguidos Atención Se le va encima A Martínez Bien La derecha Ahí cruzada Piernas duras Para Martínez Si señor Sale con todo Martínez Pero igualmente Recibe la contra No está bien Martínez Piernas duras Para Martínez Ha sentido los golpes El retador Trata de sobrevivir Retrocede Se recuesta contra las cuerdas Atención Es la primera vez Creo en todo el combate Que Martínez está De esta manera Casi evitando Los roces Los cruces Está conmovido El retador Lo persigue Novoa Es un perro de presa Novoa Se le va encima Ahora Le dio un poco De respiro a Martínez Y parece un poco Más recuperado Es algo Medio irónico Pero justo cuando Novoa Tiene que lanzar Más cantidad de golpes Lo persigue Sin lanzar Sin tirar Como que le da vida A la pelea Novoa Creo que si él pusiera El pie en el acelerador Esta pelea Se terminaría No por contundencia Sino por acumulación Ahí está tirando arriba El campeón Trabaja Martínez Con izquierda Va sobre las cuerdas Lo persigue Novoa Mete abajo Bien ahora El retador Responde El campeón mundial Trabaditos en el centro Tira el gallito Arriba con todo Y de arriba Ahora Lo persigue Se va la vuelta Sin acciones Está apuntando Novoa Buena la izquierda Amagando con la derecha Y metiendo Una izquierda Fenomenal Tenemos una vista Panorámica del estadio Con una muy buena Concurrencia Termina el séptimo round Comenta Por boxeo Por Fox Martín Antonio Coyo Lo cierto Lo cierto Leo Lo que veníamos hablando Hace instantes Lo que hablábamos antes De que comience Esta séptima vuelta Hasta cuándo Y hasta dónde Va a llegar Martínez Quien Por lo menos Las posibilidades Son realmente Son realmente muy pocas Empezamos a entrar En una zona Donde Sería Prácticamente Milagroso Que Martínez Revierta Esta París Allá a esta altura Que le viene pegando El gallito Novoa Al de Nicaragua 10 9 La séptima vuelta 70 a 62 A favor del campeón Del mundo Y no sale Atención Que no sale No sale Ahí le tenía que contar Señor Ahí le tenía que contar Sí Demoraron muchísimo Ah Malísimo No 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 Claro Algo similar Pasó la semana pasada Y lo dijimos Le tienen que contar El boxeador Cuando suena la campana Tiene que estar de pie Si no Es cuenta de protección Fíjense que están boxeando Hace 10 segundos Y lo que avanzó El reloj O sea Ya pasaron Casi 35 segundos Esto marca A las claras Que Martínez Ya no quiere Seguir en la pelea No tiene con qué No tiene resto Entonces trata De Los segundos Que tiene De descanso Aprovecharlos al máximo Pero no se puede Quedar sentado En el rincón Se le va encima Buena A la izquierda Por dentro Por parte del campeón Del mundo Osvaldo Novoa Tira arriba Alcides Martínez Con todo Centro del rim Bien la izquierda Ahora de Novoa Lo lleva contra las cuerdas Conmovido El retador Tira Novoa Arriba Cuando mejor Lo tiene a disposición Es donde le falla Un poco la puntería Martín Si, si, si Porque Se mete en esa telaraña Que propone El mismo Martínez Claro Por encima Martínez Por encima Para no darle espacio A los golpes Pero Martínez No es un boxeador Que cuando Está a punto De ser noqueado Busca El clincho Busca la manera De huir Al contrario Parece que Que es ahí En ese momento Que cuando se responde Cuando responde Cuando lanza golpes Y ahí es que Novoa Erra Ahí es donde decís Vos que entra En la telaraña Y es verdad Ahí da el paso atrás Ahora Martínez Novoa metiendo El gancho Perfecto A la zona baja Eso Pisa piernas Y ahora arriba También Buena factura Con los golpes El campeón Ha lanzado poco Abajo Novoa Es cierto Ha lanzado mucho Se han golosinado En el rostro En la quijada En el mentón Tiene buena línea El campeón Ha castigado bien Con golpes Que son prolijos De buen recorrido Se para el árbitro Cuidado con la cabeza Señor Últimos 42 segundos Este octavo capítulo Una pelea pactada 12 Título mundial mínimo Osvaldo Novoa El campeón del mundo Vete una izquierda Una derecha tremenda Abajo Y responde Con la izquierda También en la zona baja Se le escapa Martínez ahora Completamente Pasiva La actitud del retador En este momento De pelea No puede detener El ataque Del campeón del mundo Es muy valiente Lo de Martínez Pero no tiene sentido Ya a esta altura De combate Se le va encima Novoa Lo recuesta Contra las cuerdas Se le doblan Las rodillas a Martínez Mete bien ahora A la derecha Martínez Que cuando más castigo Recibe Más responde Suena la campana Final del octavo round En boxeo por Fox Comenta Martín Antonio Coggi Ay, ay, ay Cómo llegó Sobre el final Obviamente No para Agarrar y decir Que puede revertir La situación O algo por el estilo Pero Lo cierto es que Martínez Conectó dos golpes Muy claro Muy claro Sobre el final Del asalto Pero No hizo Mucho más En el asalto Lo más Lo mejor Lo más certero Fue siempre De Novoa En esta octava vuelta Que se la lleva También para su rincón 10 a 9 80 a 71 Irreversible A no ser Que llegue al knockout Martínez El Ninka ¿Verdad? Es irreversible Tanto sea En los números Como también En la factura Arriba En cada asalto En los 3 minutos De cada asalto Martínez No hace lo suficiente Como para poder Revertir esta situación Es todo Prácticamente todo Del gallito Novoa El de México Se está llevando Una clara Otra vez Otra vez Fuera Le tiene que contar Señor Y no tiene bucal Ahora sí Ahora sí Ahora sí Justamente recién recibíamos Un Twitter que decía No entiendo Cómo no le tira la toalla Bueno Finalmente tiraron la toalla Y el campeón del mundo Mantiene su corona Gana por knockout técnico En el noveno asalto Osvaldo Novoa Que hace su segunda defensa De título Boxeador que ha Relanzado su carrera Ya que tiene 13 victorias 4 derrotas Pero No pierde desde 2012 Esta es su séptima victoria Consecutiva Con 5 definiciones Antes del límite Martín Una muy buena factura Para Novoa Para el hombre de México Quien sigue siendo Campeón del mundo Quien demostró tener Por momentos Y cuando se calma No cuando entra A la telaraña Cuando se calma Muy buena puntería Y tiene para Hay que decirlo Para la categoría Tiene mucha potencia Aquí el saludo Con el Nica Con el vencido Martínez Un Martínez Que también Vino No vino de paseo A México Eso quedó claro Eso se vio Vino a dar todo Estuvo Todo dentro De sus condiciones ¿Verdad? Estuvo Superado Ampliamente Por el campeón Del mundo Pero Seguramente Martínez Tomará esto Como experiencia Tomará esto Como un aprendizaje Ya que tiene Tiene bocas peleas Tiene todavía Edad Para seguir Algunos años Más sobre el cuadrilátero Y bueno Falló Tiene buen nivel Falló en la primera En la primer intento De conquista De un título Universal Pero seguramente Si sigue trabajando Volverá a tener otra oportunidad Esperemos que así sea Y el anuncio De este combate Por la vía Del knockout técnico Al inicio Del noveno round Vencedor Reteniendo campeonato El mexicano Osvaldo Gallito Novoa Osvaldo Boroboa El ganador Por knockout técnico En el noveno round Mantiene el título Mundial mínimo Del consejo mundial De boxeo En su segunda defensa Gran victoria Del boxeador mexicano Y nosotros Vamos a un corte Y enseguida Volvemos con más Boxeo Por favor